¿Cuántos quieren adorar al Señor todavía? Habrá gente que pueda ponerse de pie esta tarde y decirle Señor te amo Señor te amo, Señor te amo con todas las fuerzas de mi corazón Te amo porque Tú me has amado con amor eterno Te amo porque antes que yo te amase Tú me amaste Primero abra su boca, cierre sus ojos, dile Te amo porque Tú me amaste antes que yo te amara ¿Qué sería de mí Señor si Tú no existieras? ¿Dónde estaría yo si Tú no existieras Señor? ¿Qué sería de mi vida si no tuviera el amor que Tú tienes para mí? Abre tu boca esta tarde y dile permíteme adorarte las veces que sean posibles Permíteme cantarte las veces que sea posible Permíteme levantar la mano aunque no tenga fuerza Dame fuerza Señor dentro de mi vida espiritual Para decirte gracias cada día por todo lo que Tú me das Permíteme adorarte, permíteme bendecirte Señor Permíteme darte toda la gloria y darte toda la honra A Ti Rey de Reyes y Señor de Señores Aquí hay una iglesia Señor que tiene hambre y sed de Ti Aquí hay una iglesia Señor que reconoce Tu amor hacia nosotros Aquí hay una iglesia Señor sedienta de Tu presencia Aquí hay una iglesia Señor que reconoce Tu bondad Que reconoce Tu misericordia Que reconoce que nada sería de nosotros si Tú no estuvieras en mí Señor Si Tú no estuvieras en cada uno Nada, nada fuera de nosotros Señor Ayúdame esta tarde a decirle permíteme adorarte todos los días Permíteme adorarte levantar Dile permíteme decirte permíteme Tú le amas Permíteme adorarte Permíteme adorarte Y dile postrarme a Tus pies Refugiarme en Tus heridas Jesús de Nazaret Yo quiero que medites un instante y le digas Señor Donde estaría yo a esta hora del día En esta fecha Si Tú no hubieras muerto por bien a Cruz del Calvario Si Tú no te hubieras entregado por mi Señor Donde estuviera yo Seguramente estaría perdido No garantizo que estaría perdido Señor Pero gracias por Tu misericordia Gracias por Tu misericordia Gracias porque por ese sacrificio Señor En la Cruz del Calvario todavía estoy de pie Por ese sacrificio Señor En la Cruz del Calvario Por esa mano de auxilio Por ese momento donde nadie daba nada por mi Señor Donde yo estaba muerto en delitos y pecados Tú viniste por mi y me amaste desinteresadamente ¿Qué viste en mi Señor? No hay nada bueno en mi Pero Tú pusiste Tu mirada sobre mí Y por eso yo voy a darte la mejor atracción Todos los días de mi vida Y a decirte que me permitas adorarte Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte y postrar Ayúdame a humillarme Señor cada día Refugiarme en Tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Permíteme Permíteme adorarte Levantar mis manos Aunque cueste iglesia Permíteme decirte Yo le amo a Él y Tú Lo mucho que te amo Permíteme adorarte Dile ayúdame a postrarme a Ti Ayúdame a humillarme a Ti Señor Ayúdame a refugiarme en Tus heridas Jesús de Nazaret Ayúdame a buscar de Tu presencia Ayúdame a levantar la mano Aunque no quiera decirte Permíteme Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte ¿Cuánto Tú le amas iglesia? Permíteme Y postrarme Y postrarme Solo a Él Refugiarme en Tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme en Tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme en Tus heridas Jesús de Nazaret ¿Cuántos han sentido un abrazo del Señor? Eso es algo maravilloso Tomé su Biblia esta tarde Génesis Capítulo 2 Génesis Capítulo 2 Versículo 7 Y de una vez Si gusta Hágalo Para que no nos cueste Preparemos la cita de Romanos Estamos Una cita en el Nuevo Y una cita en el Antiguo Así que aprovecho de buscarla de una vez Para que aprovechemos el tiempo Comenzamos en Génesis capítulo 2 Versículo 7 Y Seguidamente leemos el capítulo 8 de Romanos Y Versículo 11 Es un placer estar de nuevo Así que yo espero verle en el cielo ¿Usted me quiere ver a mí en el cielo? Yo también espero verle a usted Así que vamos a la palabra Estamos listos La gente que esté lista para leer Deme un amén Ese amén Ese amén se fue sin almorzar La gente que almorzó esta mediodía Y que pegó un buen desayuno Deme un amén fuerte Eso es Gracias hermano Gracias por ese ímpetu A mí me encanta hacer un poco de énfasis Si alguien puede decir Es que a veces hermano Quieren que uno grite Quieren que uno lo haga a la fuerza Y a veces Sin que nadie nos obligue Gritamos para otras cosas Sin que nadie nos pegue un empujón Ni nos pegue un Un golpecito ahí Rápido saltamos Rápido brincamos Rápido hablamos fuerte Y yo creo que las cosas del Señor Merecen el mejor júbilo de parte nuestra Amén Así que a veces es necesario Y por supuesto Yo soy muy amante De hacer las cosas Con amor y voluntad Yo siempre digo eso Cuando usted siente en su corazón Hacer algo Hágalo Pero cuando usted no sienta nada Aunque el que esté enfrente Lo diga tranquilo Que no lo haga Porque si lo hace Está pecando No, no es cierto Pero yo creo que Dios Trabaja diferente Nunca va a trabajar Dios igual con todos Dios trabaja diferente Pero gracias a Dios Porque aunque no trabaje Igual con todos Es el mismo Dios Suyo y mío Amén Vamos a la Biblia En esta tarde Saludos a la teleaudiencia De Canal 65 El canal de la bendición de Dios A donde sea Que llegue la señal Sea en este país Fuera del país Y a los continentes Que llegue Más que vernos a nosotros Lo importante es que Nosotros hagamos lo mejor Para que el nombre del Señor Sea expandido Amén Iglesia Así que saludos A la gente Que nos está viendo Saludo a A mi padre Y pastor también Gracias por este tiempo Gracias por esta responsabilidad Por este privilegio Y dice la palabra Del Señor En el capítulo 2 Versículo 7 Del libro de Génesis Léalo conmigo En voz alta Por favor Entonces Jehová Dios Formó a quien Que le parece Si cambiamos esta parte Y se señala a usted mismo Yo voy a decir Entonces Jehová Dios Formó a Joel Diga su nombre Si usted tiene un nombre Diga su nombre Si usted cree que tiene valor Si usted cree que el sacrificio De Jesús En la cruz del Galvario Le da valor Dígalo esta tarde Diga su nombre Diga Entonces Jehová Dios Formó a Joel Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida ¿Y qué? Y fue el hombre Así se ha llamado Hombre o mujer ¿Qué? Un ser viviente ¿Cuántos están respirando esta tarde? El que no está respirando Intente no respirar A ver qué tal le va a ir El que diga No yo no estoy respirando Tápese su nariz Por unos ¿Qué? Dos minutos Dos minutos doy yo de vida Yo creo que en dos minutos Algo vamos a hacer Vamos a reaccionar Dice el final Y fue el hombre Un ser viviente Vamos hasta el otro extremo De nuestra Biblia En el capítulo 8 De Romanos Y versículo 11 Como ustedes también dijeron Que ya estaban listos Yo arranco y dice la lectura Y si el espíritu ¿De quién? De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros ¿Qué pasa? El que levantó De los muertos A Cristo Jesús ¿Qué pasa? Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Alguien aquí es inmortal Que me diga yo hermano Alguien aquí Se cree un superherbe Y que pase lo que pase Nunca va a morir ¿Cuántos aquí somos Necesitados de Dios? Y que tal vez Humanamente somos Personas que hoy vivimos Mañana morimos Pero reconocemos Que aquel vino a darnos vida Y vida en abundancia ¿Cuántos dicen amén a eso? Cerremos lo que dice El versículo 11 del capítulo 8 Terminémoslo De la parte Cristo Jesús Vivificará También vuestros cuerpos Mortales Y por su espíritu Que mora En vosotros Incline su rostro Y dígale Señor Te doy gracias Por este tiempo Gracias por esta oportunidad Gracias Señor Porque tu presencia Está con nosotros Tu presencia Nos acompaña Y tu presencia Está en nosotros Te pido Señor Que me ayudes A compartir en esta tarde Que me ayudes A darte la gloria Y darte la honra Solamente a ti Señor Que los aplausos Que los gritos Que los aménes Que los aleluya Señor Que generalmente Lo que hacemos Lo hagamos para darte la gloria Y engrandecer tu nombre En el nombre de Jesús Te damos gracias Y la iglesia dice Amén y amén Tome su asiento en esta tarde Dele la mano a la persona Que tiene cerca Y dígale que bueno verle Que bueno saludarle Saludamos a nuestro hermano Chemita Un placer Que esté con nosotros En esta tarde Un hombre que conocemos Por años Y todavía sigue siendo joven Así que en él Los años no se notan Y en algunos Se nos nota un poco más ¿Verdad? Vea el que está cerca de usted Ese es conmigo Dígale Dígale el que está cerca de usted ¿Cómo estar en el centro De la voluntad de Dios? Haga esa pregunta No es una frase Es una pregunta Dígale ¿Cómo estar en el centro De la voluntad de Dios? ¿Cuántos aquí creen Que están en el centro De la voluntad de Dios? Levánteme de su mano El que honestamente dice Yo hermano Ahorita estoy parado Y nada pasa Levánteme la mano El que cree que está En el centro De la voluntad de Dios Vamos a Pastores Esta tarde Hay alma A granel Toda la congregación Va a A renovar sus votos Con Jesús ¿Cómo estar en el centro De la voluntad De Dios? Oramos A Después que leímos La lectura Y algo que usted Y yo debemos De entender Muchachos, muchachas Hermanos, jóvenes Adultos, niños Mayores Y personas De la tercera edad Ahora si le llamamos Ya no podemos decirle Viejito Ancianito No Ahora hay que Porque dígale Cuando le digan A usted que tiene Su par de años Y un cipote Le dices Dígale Ahí te espero Para acá vení Para ahí vas también A veces nos pasamos Vean Los muchachos Nos pasamos De Ay viejito Para ahí venís Soy viejito Pero para ahí venís También Algo que usted y yo Tenemos que hacer Cuando Vamos a tomar un tiempo Para orar Dentro de la casa Del Señor Es orar Unánimes Juntos Diga conmigo Orar Unánimes Juntos Pero aquí podemos Estar juntos Aquí no hay una pared Que divide este grupo De este Ni de este Y estamos juntos Y no tiene nada Que ver la frase Juntos pero no revueltos Nada que ver Eso es allá Con los cheros ¿Verdad? Allá en el campamento Vamos a estar juntos Pero no nos vamos a revolver No Eso no es aquí Pero la Biblia nos enseña Que algo que Cristio Tenemos que hacer Es orar Unánimes Y juntos Pero muchas veces Podemos estar juntos Pero no podemos Estar unánimes ¿Usted entiende Esa parte? Dígale que está Acerca de usted Yo trato de estar Unánime a usted Aunque a veces No me vea bien Aunque a veces No me vea como yo quiero Pero tengo que estar Unánime a usted Aunque a veces Cante un poco alto Y no me gusta Como canta Pero yo voy a estar Unánime con usted Aunque a veces Sus aplausos Son muy fuertes Y a mí me molesta En el oído Yo tengo que estar Unánime con usted La Biblia Y Dios nos enseña Y nos manda Y nos demanda A estar unánimes A orar unánimes A cantar unánimes Y a llevarnos bien Los unos Con nosotros ¿Cómo entonces Descubrir O cómo llegar A descubrir Para saber Si estamos Dentro de la voluntad De Dios ¿Cómo estar en el centro De la voluntad De Dios? Diga conmigo Señor Aquí estoy presente Vine hoy Porque muchas veces Venimos a la iglesia Hermano Y estamos sentados Pero nuestro cerebro Anda En el cuco Allá estuviera Si me invitaron Y a última hora En el espino Allá estuviera Me hubiera quedado Si mañana hay cuatro cultos Al último hubiera venido Usted no sabe Si mañana es el rap Y usted viene al culto Usted solo Ojo Yo no estoy diciendo Que los que no vinieron Andan allá Por si alguien Nos está viendo Porque posiblemente Esté en el espino Y está con el teléfono Viendo Canal 65 Un aplauso Para esa gente Que nos está viendo Por ahí Dígale Te bendecimos Allá bañando Te bendecimos Allá donde estés Porque al final Pues no nos corresponde Pero diga Pero diga Conmigo Estoy presente Llegué Diga ¿Cuántos están aquí todavía? Porque a veces Podemos estar aquí Hermanos Podemos estar Y a veces Nos quedamos así Directos Allá La iglesia Aplaudió Estoy en el culto A veces podemos estar En la iglesia Hermanos Y De pronto Estamos distraídos Y el hermano Que está a la par Nos habla Nos dice algo Perdón Estaba meditando Hermano Perdón Hay cosas sencillas En la vida cristiana Hermanos Iglesia en general Que es Fácil Y sencillo Que nos hagan Desviarnos De buscar Cómo estar En la voluntad De Dios Y eso vamos a aprender En esta tarde Hay tres Puntos esenciales Que yo quiero tratar Con ustedes Brevemente Iniciaríamos Haciéndonos la pregunta Cómo estar En el centro De la voluntad De Dios Y por qué no decirlo Aparte de preguntarnos eso Por qué no preguntarnos Y decir Que por qué Es bueno estar Dentro de la voluntad De Dios Usted se ha preguntado Alguna vez A mí me gusta Me gustaría saber Cuál es la voluntad De Dios Para mí Pero Pero a veces No es bueno Porque cuando ya uno Ya sabe Ya no se esfuerza Cuántos creen Que saben A ciencia cierta Cuál es la voluntad Que Dios tiene Para ustedes Algunos pueden decir Sí Algo Otros todavía Están esperando Saber cuál es la voluntad De Dios Para sus vidas Pero la mayoría De nosotros Podemos estar esperando El problema es Que no nos sumergimos En esa aventura De saber Decir Qué quieres Y dice Hacia dónde Me va a apuntar La nariz A veces caminamos Hasta donde nos apunta La nariz ¿Verdad? Y ahí vamos Y ahí vamos Queriendo descubrir Allá que caiga Un chiripazo Esta es la palabra Y hay tres puntos Y hay tres puntos esenciales Que yo quiero tratar En esta tarde Y el punto Tres claves Y la clave Número uno Que yo tengo En esta En esta tarde Es aprender A conocer Su palabra Diga conmigo Aprender a conocer Su palabra ¿Cuántos estudiamos La Biblia? Es un poco chistoso Hermanos Y lo digo Con respeto Pero es un poco chistoso A veces cuando Nos congregamos Una vez A la semana En la iglesia Y cuando vamos A venir a la iglesia Toca buscar el trapito Para sacarle el polvo A la Biblia ¿Verdad? Porque la dejamos Después del culto Llegamos a casa La Biblia Quedó ahí Le pusimos El mantel Le pusimos El papel Le pusimos Cualquier cosa Y a veces Hasta en el drama Que hicieron en su momento Los muchachos ¿Verdad? ¿Dónde está la Biblia? ¿Y dónde está la Biblia? Y la Biblia está tapada Con el canasto De las frutas Y por eso no se ve Pero dígale Que está cerca de usted Yo no soy de esos Yo no soy de esos A veces Se me ha pasado Un par de veces Pero uno de los propósitos De los mil quince Es ese Que sea menos Las veces Que yo no encuentre Mi Biblia Pero algo Que usted y yo Tenemos que hacer Es estudiar El sagrado libro Que Dios nos ha dejado Y Satanás Es muy astuto Porque casi siempre Que los jóvenes Y como creo Que la mayoría De los que estamos acá Somos jóvenes Si soy todavía Hermano Armando Con mis veintitrés Todavía me considero joven Una de las cosas Que Satanás Nos pone a los jóvenes Cuando vamos a leer Su palabra Es que Lástima que no lo ando Pero algo Que nunca Se nos cruce En el camino Que se llama sueño Es cuando estamos En el Celule En el teléfono Ahí incluso Ahí hay herramientas Muy buenas Cuando estamos En el teléfono Tipo una Dos Tres De la mañana Y el sueño Nos está venciendo La tecnología Nos daña tanto Que hay que darle Más brillo Para que el ojo Despierte Somos así Y Satanás Es tan astuto Que cualquier cosa En el caso De leer la Biblia Él sabe Que aquí Esta palabra Es poderosa ¿Cuánto creen Que esta palabra Es poderosa? Esta es la espada De dos filos Aquí va aprendido Que aunque mucha gente Me diga Que yo estoy perdiendo El tiempo Que aunque mucha gente Me diga Que vos Aunque seas El hijo del pastor No cambias Yo creo Que la palabra Del Señor Se cumple Y aquí dice Que aquel vino A dar vida Y vida en abundancia Y yo lo declaro Esta tarde Y yo cada vez Que puedo Yo tengo que estudiar Este libro Y ojearlo Y ojearlo Y ojearlo Ahora el detalle Es iglesia Que muchas veces Como yo siempre he dicho Nos gusta agarrar Partes directas De la Biblia No es que esa parte No me gusta A mi Está muy aburrido Y no has leído Apocalipsis Ni un capítulo Es que ahí da miedo Leer Y si no ¿Por qué no lees Apocalipsis? Es que mira No entiendo Del trono blanco Que habla De unos cabajos Pero si no entiende Pregunte Reúnase Con sus hermanos Con sus muchachos Vamos a comer Vos Vámonos Y de comer Se trata hermano Nos ponemos de acuerdo En cinco segundos Nos vemos Nos vemos en tal lugar Ahí nos vemos Vas a ir al ayuno Vieras vos Que ando un gran ardor Aquí en esta parte Y yo sé que Dios Me puede sanar Pero ya tengo cita Con el doctor Y ya la pagué Entonces no puedo Perder ese dinero ¿Cómo estaba vos? Aquí ocupado Vieras Y por qué No es que te quería Invitar a comer ¿A qué hora nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Yo no quiero parecer Demasiado espiritual Ni demasiado así Santo que usted me vea Porque yo no lo soy Ni usted tampoco Pero esta palabra Aunque a mí me cueste A veces Y que el sueño Me quiera vencer Hermano Yo estoy ahí leyendo Y cada vez que yo Voy ahí leyendo Algo interesante Encuentro Porque si alguien Piensa que este libro Es aburrido Se equivocó Este libro Es lo más interesante Que hay Y yo he visto Tanta gente Que ha leído libros Y leído libros Y leído libros Al final ese libro Pasó de moda La historia terminó Incluso Hay un libro Y no voy a decir su nombre Porque no vengo A darle publicidad Pero hay un libro Que es uno de los libros Más vendidos en el mundo Les voy a dar No les voy a decir el nombre Solo les voy a dar la idea Porque si no La directora del canal Me den la nuca Por estar tirando marketing Es un libro De una bendita caricatura De un muchacho Que hace magia De unos lentecitos Ustedes ya saben De quien estoy hablando No No yo sé que ustedes Han visto eso Si han ido hasta el cine Pero han aprovechado De repartir tratados Yo sé Y ese libro Es uno de los libros Más vendidos A nivel mundial Pero yo algo Que tengo claro Hermano Que aunque ese libro Sea el libro Más vendido A nivel mundial No hay un libro Que no tenga cubierta La faz de la tierra Que no sea Esta palabra poderosa Donde sea Que usted y yo vayamos Aunque sea polvosita Ahí está Un montón de gente Que aunque sea Ahí encima Manchadita Pero en los carros Ahí las anda Y hoy lo más bonito Va en la tecnología En el celular Cuando yo me estoy Congregando Dios lo dijo Porque estoy lejos Si no me quieren recibir Que no me reciban Pero me admira a mí Ver que todo el mundo Con la Biblia En el celular Yo no digo Que sea malo Yo no digo Que sea pecado Yo no digo Que están Haciendo algo negativo Pero yo siempre He creído eso De que si yo estoy Con la Biblia En este aparato Hermano De pronto yo terminé De leer el versículo Bíblico Me va a dar curiosidad De ver otra aplicación ¿Está de acuerdo conmigo? Me va a dar curiosidad Y sobre todo Si arriba me cae La notificación Ay ¿Y quién seramos? Eso lo vemos rápido Después le contesto El hermano Dijo algo Que no nos gustó Mejor voy a ver el mensaje Vimos el mensaje Y lo que quisimos ver Por un instante Se convirtió En una conversación Y nos robó La bendición De lo que estábamos Haciendo en la casa Del Señor Escudriñar Las escrituras Porque en ellas Hay vida eterna Cuesta iglesia Cuesta Si usted y yo Hacemos una encuesta Valga la redundancia De la palabra De a quienes Les cuesta más Leer la palabra Yo creo que Un buen porcentaje Es generalizado Pero hay un buen Porcentaje Que la mayoría Somos los jóvenes Porque nos da sueño Porque no nos gusta No nos gusta leer Cantar De los cantares ¿Veas? Ay Que poemas Los que trae Cantares Hermano Y aprovechamos Para dedicar Nos gusta leer Proverbios ¿Verdad? Pero solo en las partes Que dice que el padre Debe de cuidar al hijo Y que debe de atenderlo Pero en las partes Donde dice Hijo Sobre de esas Hay esa parte Casi Casi Está borrosa Casi no Caca Está desgastando Nos gusta leer Las historias de Daniel ¿Verdad? Que era un hombre guerrero Que era un hombre de oración Tantas veces Oraba Wow Pero no nos gusta Sumergirnos En el proceso De la escritura De donde está Daniel Ahora por algo Tuvo que pasar ¿De dónde viene Esa bendición De testimonio De Daniel En la Biblia De Josué De David De José De Jeremías De Job Es bonito Leer las cosas Que ya están hechas Es bonito Que el día de la grabación Usted me vea Tomándome la foto Con mi título Y usted va a venir Y me va a felicitar Y quizás me va a dar Algún presente Pero usted no conoce El proceso De donde yo vengo Para obtener eso En las cosas Del Señor A veces no nos gusta Ver el crecimiento espiritual Del hermano Que tenemos a la par Mira Ya lo viste Acaba de llegar A la iglesia Y ya está De maestro de ceremonia Y yo llevo Siete años Aquí Y ni a recoger La ofrenda Me pone Más Que estar En esos señalamientos La pregunta Clave sería Algo bueno Está haciendo Ese hermano Que yo no estaba Haciendo Algo yo necesito Dejar Para tener Esas oportunidades Que ese hermano Que esa hermana Está teniendo Hablaba yo Unos días Atrás Allá en Nueva York Con alguien Y le decía Mira Una de las cosas Que a veces Pasan como cristianos Es cuando vemos Que Dios bendice A alguien Con cosas Materiales Un carro Una casa Ustedes saben Lo típico Cuando usted va a tener Su casa nueva Y lo ven ¿Qué le van a decir? No es ni de Elbos Extendámonos un poquito más Ya viste la casa Que compró Miguel Serrano Los papás Se la han prestado Ya viste El crecimiento Del negocio De Hugo Lo ves así Pero está pagado Hasta aquí Mira la deuda Ya viste Pues el carro Que anda El fiado Lo anda Y nos conformamos Con cosas Y respuestas Tan sencillas Como estas Cuando es de un vehículo Ya viste el carro Yo prefiero andar a pata Y no estar como él Mire Que respuesta Más fácil No creyendo Que si aquel Que comenzó La buena obra Va a ser fiel En completarla Y si hoy Tú tenés una moto Mañana vas a andar En carro Y si hoy Tu casa Es de dos plantas Mañana va a ser De tres Hermano Cuando digo De dos plantas Y de tres Ponle tres plantas Afuera Casa de tres plantas Si tú ves Que tu hermano Creció Y es de cinco niveles Su casa Ponle diez plantas Y tu casa ¿Cuál es? Aquella de diez plantas Tú solo señala Y Pero tu fe Tiene que crecer Tú tienes que avanzar En fe Pero no podemos Avanzar en fe Si no escudriñamos Las escrituras Porque esta es la palabra Que nos llena Y a veces Como yo digo No crecemos Porque leemos Pedimos Dice la Biblia ¿Y qué pasa? Pedimos mal Y a mí me encanta La misericordia de Dios Porque a veces Hasta pidiendo mal Dios te bendice Hasta pidiendo mal Dios te bendice Aunque no tengas La forma idónea De pedir Dios te lo da Pero como nuestra fe A veces nos falla Ay de dónde vino Esto Será que Dios Me lo dio Voy a esperar Confirmación Y no lo tomo Hasta que él Me lo confirme Que bonito Que si pensáramos De dónde venga Venga para acá Ay después Voy a darme cuenta De dónde vino A veces pedimos Y pedimos mal Y dice la Biblia No recibís Porque pedís mal Pero aún la misericordia Nos arropa Y aunque pidamos mal Él nos bendice ¿Cuántos han recibido Bendiciones de Dios? Yo no estoy hablando De cuentas El hecho de que usted Esté hoy de pie El hecho de que usted Pueda respirar Sin necesidad De ningún aparato Es la mayor bendición Que Dios le ha dado ¿Cuántos han comido Hoy día? Levante su mano Aquel que no ha hecho Ni un tiempo de comida Y reconocemos una ofrenda Ahora mismo Y lo llevamos a un restaurante Pero Dios ha sido fiel Usted se levantó En la mañana Y no se preocupó Señor Tengo buena la mano Señor Puedo mover los pies Señor Puedo mover mi cuello Incluso Señor Me puedo dar una vueltecita Usted no se preocupó Por eso A veces como hijos de Dios Somos bastante desagradecidos Que en lo mucho que hacemos Gracias por un nuevo día Señor Y no te oro más Porque ya voy tarde Lo primero que usted Y yo debemos de hacer Cuando abrimos nuestros ojos Te doy gracias Por este nuevo día Toque sus manos Y diga Señor Las tengo buenas todavía Mueva sus pies Y diga Señor No hay nada Que me imposibilite moverme Respire sin miedo Y diga Señor Tengo aliento todavía Porque la escritura Que leímos Nos dice y nos refleja Y yo estaba leyendo Esparte Y me imaginaba a Dios En su momento A mí mismo Teniéndome en sus manos Y yo muerto ahí Muerto Y yo me imagino Que Dios Como lo conoce todo Quizás me hubiera dicho Ay Joel Te vas a equivocar Muchas veces A veces me dan ganas De no soplarte Para que no tenga vida Quizás Me vas a fallar Muchas veces Quizás Ay Joel Pero te he hecho Tan bonito Joel Que solo me falta El toque Del soplo de vida Pero a veces Me decepciono De acordarme De las veces Que te vas a equivocar Pero eso se me olvida Cuando me doy cuenta Que también por la gracia De la cruz del Calvario Te vas a levantar Y viene Dios Y así usted y yo Estamos aquí todavía ¿Cuántos lo creen así? Hay un soplo Hay un soplo Que todavía Nos tiene de pie La Biblia lo dice ¿Y soplo qué? ¡Vida! ¿Cuántos tienen vida aquí? Yo bromeo a algunos Algunos con los que Tengo confianza Y cuando platicamos De algo Y desde cuando Estás muerto vos Porque habemos cristianos Que nos hacemos Llamar cristianos Y que Dios Ha cambiado Nuestro lamento En gozo Hermano Pero como que Vivimos en un cementerio Como que vivimos En vela Como que vivimos Solo en pesares Como que si comemos Limón, desayuno Almuerzo y cena Como que comimos Son popos En el postre ¿Y cómo estás? Estoy bien Alguien se nos acerca Que gusto verte Que alegría verte El gusto es mío También Nos vemos Que bueno verte En la casa del Señor Ya días no te veía Si es que no te congregás Por eso no me ves Siempre a veces Hay gente Que nos quiere hacer Sentir bien Darnos una palabra De estímulo Pero depende Cual sea nuestra actitud Nuestro carácter En ese momento Así respondemos Díganle que hasta Seca de usted Esos no vinieron hoy Esos van a venir El 32 de abril A veces nos amargamos Porque no nos hemos Saciado de estudiar La palabra del Señor Andamos nuestros días Grises Y aunque el día Tenga color Y aunque el sol Haya salido Para nosotros No hay sol Aunque tengamos El plato de comida Por ahí No tenemos hambre Aunque alguien Nos invite A una buena horchata La tomamos Por compromiso Pero la votamos Porque somos Desagradecidos Se nos olvida Que tenemos Un Dios de amor Algo hermanos Si yo he aprendido Algo es que Cuando yo le pido A Dios algo Y me lo da ¿Por qué cree Que me lo da? Porque me ama Usted sabe Que la esencia Natural de Dios Es el Amor Yo me pregunto Si Dios no me hubiera amado Como me ama Hubiera muerto En la cruz del Calvario Por mi Yo siempre digo Usted cree Que usted y yo Hemos sido buena pieza Usted cree Que ellos somos Intachables Vea Vea el que tiene la par Y vea la carita Él es todavía Ya veo cosas viejas En vos Pero se ve más La imagen de Cristo Todavía falta trabajo De parte de Dios En nuestra vida Una de las esencias O la esencia Más fuerte de Dios En su naturaleza Es el amor Y cuando Dios a mí Me bendice con algo Que yo le pido Es cuando yo le digo Señor Si es tu voluntad Que tú me lo des Y Él me lo da Es por amor Pero algo que debemos De entender Es que cuando no te lo da Es porque también te ama Dios se ha olvidado de mí A todo bendice Menos a mí Hermano Y usted fija Que cuando nos vamos a quejar Hasta el hablado Cambiamos Vea Hablamos normal Pero cuando nos vamos a quejar ¿Qué tal cómo estás? Hermano Hasta actuado Lo tenemos y ensayado Mal Muy Mal ¿Qué tal cómo estás? Luchando Luchando Y hasta nos cansamos Luchando Somos bastante buenos Para actuar ¿Qué tal? Coyol quebrado Coyol comido Y yo digo Cuando nosotros nos expresamos así Ponemos en vergüenza a Dios Nos ponemos en vergüenza Y yo creo que Dios dice Pareciera que estás perdiendo Mi identidad Pareciera que yo no di A mi hijo En la cruz del Galvario Por ti Pareciera que solo en los momentos De bonanza Vas a decir que en Jehová Se va a gloriar tu alma Pero cuando esté el momento De crisis ¿Qué tal cómo estás? Aquí en la prueba de Dios ¿Qué tal? Aquí aguantando Los riendazos de Dios Quisiera que me enseñaran El látigo Porque yo no lo conozco Primera clave Para darnos cuenta Si estamos dentro Del centro de la voluntad de Dios Escudriñe su palabra Pero aprenda A interpretar la palabra Porque a veces La interpretamos Y la interpretamos mal A veces ocupamos la palabra Para reventar al que está cerca ¿Verdad? ¡Fuego te espera! Y algunos Yo me recuerdo Estaba más pequeño Y algunos decían Así es la olla Que te espera ¿Quién le echa a usted Que hay una olla? Así es el perol El lago El fuego Te vas a quemar Tranquilo Usted y yo no podemos ser juez Y parte a la misma vez Hay uno solo Que se llama Jesucristo Pero él antes de acusarlo Le da oportunidades Y le dice Te equivocaste Yo te recibo Con los brazos abiertos ¿Te caíste? No importa Yo te ayudo a levantarte Y como yo digo en broma ¿Verdad? En la vida cotidiana Cuando usted va hermano Y alguna vez Tiene algún problema Y se tropezó Y se cayó Hermano Lo primero que haga Es ver si alguien lo vio Y si nadie lo vio Levántese Sacúdase y camine Y si por ahí Alguien lo vio Y se está riendo de usted Y se cayó Salúdelo Y siga Y si alguien es más agresivo Y le hace burla Dígale Es que así me bajo yo Y siga su camino Ya conmigo Debo escudriñar Las sagradas escrituras Porque en ellas Hay vida Y hay esperanza Porque la Biblia dice Que Él vino a dar vida Y vida en abundancia Número dos Me encanta Esta parte del número dos Porque es buenísima Aprender a conocer El corazón de Dios Mediante la oración ¿A cuánto nos gusta orar? Hermano Yo no oro mucho tiempo Porque tengo Un pequeño problema Ahí vamos Me da artritis hermano Pero para pegarle a la pelota Soy un bruto hermano Ahí no me da artritis En cinco minutos hermano Y me enllavo Ya no puedo regresar Conozcamos el corazón de Dios A través de la oración ¿Por qué no te gusta orar? Es que tengo un problemita Hay un momento Que yo estoy orando bien Pero de repente Se me acaba el repertorio Y ya no hay lo que decirle Hermano A mí me gusta orar Pero tengo un pequeño problema Que si oro mucho Me duermo Y no es justo hermano Que yo me duerma Orando en la presencia del Señor Comience a hacerlo Y cuando tenga sueño Lávese la cara Así es Cuando hay una película Yo me acuerdo En todos aquellos tiempos Que nosotros no teníamos tele Y que teníamos que ir A ver televisión Donde el vecino Cuando papá no estaba Y veíamos en la cuadra Si aparecía el jefe O el abuelo Que yo viví con mi abuelo Hermano Yo pegaba una guinda Que no me ganaba Ni Usain Bolt El que corre más fuerte En el mundo Para llegar antes Que llegara mi abuelo Por andar viendo televisión Pero a veces Nos pasaba Que nos reuníamos Con alguien Para ver una película Que era tipo Once de la noche Y no esté pensando Películas de otro tipo Estoy hablando De una película sana No me vean así Y cuando ya tenía sueño ¿A dónde crees Que salía yo? A lavamanos A lavabo No a la pila A lavarme la cara Y a despertar los ojos Para seguir Y muchas veces Cuando tú y yo Vamos a buscar a Dios Y queremos orar Ahí comienza Nunca teníamos sueño Antes de querer orar Pero dijimos Señor Te voy a apartar Media hora Porque yo creo Es mi opinión Y no sé si hay gente Nueva acá Pero yo creo Que usted y yo Ya no estamos Para decirle Te voy a dar Diez minutos De mi tiempo Para orar Eso es una migaja Eso es sobra Perdóneme Que se lo diga Aunque le cueste Diga Señor Esta mañana Yo te voy a apartar Treinta minutos Pero si usted Entra a trabajar A las ocho No se levante A las siete y media Y le diga Señor La media hora Se me fue Y mañana Te oro una hora Si hoy no oramos media Mañana no vamos a orar una Tampoco Haga el esfuerzo Señor Te voy a dedicar Media hora Si entro a las ocho A trabajar Me levanto a las seis Divida su tiempo Me levanto oro Media hora Seis y media Media hora Me baño Siete Media hora Desayuno Siete y media Y media hora Hago en mi trabajo Mañana Señor Yo me levanto Temprano Y apagamos el teléfono Para que la alarma No suene Ay se me olvidó Señor Es difícil Que si usted y yo No buscamos de Dios A través de la oración No vamos a conocer El corazón de Él ¿Usted está interesado En conocer el corazón De Jesús? ¿Usted está interesado Realmente en conocer Que Jesús quiere Para nosotros? El método de oración Es un método Muy importante Para poder conocer El corazón de Jesús El pasar del tiempo Nos revela Con el pasar del tiempo Dios nos revela Que a través de la oración Él muestra su gloria Sobre nosotros Y oiga Hay algo Y quiero que preste atención A esta parte Como no hemos leído La Biblia Como debemos de hacerlo Como no nos hemos sumergido En las historias De la Biblia Y estamos Mal formados Dentro de las cosas Del Señor A la hora de orar Tenemos un problema Porque yo puedo Tener una plática Con Miguel No sé si Miguel Me ayuda A venir un momento Y a veces Nos pasa esto Si yo platico Con Miguel ¿Cómo estamos Miguel? ¿Todo bien? Tranquilo Sí, sí Tranquilo Miguel Y cuando vamos A orar ¿Verdad? ¿Cómo oramos? Aleluya Y es el mismo hombre Que ha estado hablando Con Miguel ¿Qué hay Miguel? El suave va Chévere Pero cuando vamos A Dios Como que no lo conocemos Aleluya Padre Celestial Y nos volvemos Y nos volvemos chapetones Orar Orar Es platicar Con Dios Pero yo he aprendido Estos días Que esa es la mitad De la respuesta Porque orar Si bien es cierto La mitad Es platicar Con Dios Y la otra mitad Es escucharlo A Él ¿Usted entendió Lo que yo le acabo De decir? A veces Vamos a orar Te voy a orar Señor Dios te quería decir algo Y no le diste chance Dios quería responderte Y tú y yo No le dimos espacio ¿No ha pasado iglesia? Señor Estoy esperando Y si no nos callamos ¿Cómo nos va a responder? Señor Estoy esperando Que me dé una respuesta Si no tengo mi boca callada ¿Cómo le voy a dar chance A Él que me responda? ¿Cómo voy a entender Lo que Él quiere para mí? Y a veces nos pasa eso Que por querernos La picarde Demasiado cristianos Terminamos mal Si yo trato de tener Una conversación Con Miguel Y pido de nuevo Que me ayude Imagínense ¿Qué pasa si yo veo A Miguel? Quédate ahí Miguel Para que no hagas Tanto ejercicio Porque está bien Está bien Y si yo le digo Tal Miguel ¿Cómo estás? Mucho gusto verte Todo bien Mira las cosas Hermano Yo no le di chance De hablar ¿Cuál fue una De las características Que ustedes vieron ahorita De las cosas repetitivas Que yo hice con Él? ¿Alguien se puso atención? Se lo voy a repetir de nuevo ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien Miguel? Mira aquí Miguel Ayer me hice Miguel Todo bien Mi papá pues No vemos Miguel De hecho No fue una conversación Porque Él no habló nada Otra de las cosas Miguel 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 30 veces En un ratito Hermano Y a veces cuando vamos Gracias Miguel Cuando vamos a orar Te doy gracias Señor Señor Es más La palabra Señor Que lo que usted y yo Estamos hablándole a Él Señor Jesús Jesús Y no es malo que usted lo diga Pero usted debe de ser ordenado Para orar y buscar de su presencia También Usted come Lo que come en la cena En el desayuno No verdad Más si esta dieta Ay que vas a desayunar Sin grasa Por favor Like Por favor Y a veces son Vivimos de apariencia En la U Cuando nos van Ay Y solo eso vas a comer Si es que con esto me lleno Y cuando el cafetín Queda vacío Barre con todo Cuando los amigos no están O se va para el baño A meterse Todo lo que no se ha comido En lo público Para que no lo vean Si usted y yo No aprendemos a orar a Dios También nos vamos a llenar De cosas que son sin sentido Y vamos a hablar Y a hablar Pero no vamos a darle chance A Dios que nos responda Está conmigo todavía Tenemos que poner atención Queremos conocer el corazón de Él Sumerjámonos en buscar De la oración Pero una oración adecuada Si nosotros estamos pidiéndole algo Esperemos que Él nos responda Démosle chance de hablar ¿Qué pasaría? Y yo siento que Dios Y un ejemplo Yo lo vi hoy temprano Y yo siento que a veces Dios nos puede ver de esa forma Imagínense que Mi sobrina Maite Para mí es como una hija Y Maite Ha llegado a mi cuarto Hoy en la mañana Por cierto llegó Y yo estaba acostado No estaba dormido Llegó Abrió la puerta Y se me quedó viendo Y yo viéndola debajo Del brazo así Esperando que me dijera algo Obviamente llegó Es porque quería decirme algo Y solo se me quedó viendo Y pasaron los minutos Y solo se me quedaba viendo Y yo esperando que me dijera Obviamente Obviamente ella fue a buscarme A mi cuarto Como dije antes Es porque me quería decir algo Pero mi mente vuela Y estudiando este bosquejo Digo yo ¿Qué pasa? Si no es lo que yo estoy pensando Y Maite Antes de decirme Tío Te vas a levantar Tío Vas a comer Tío Vas a ir al rancho conmigo Tío Me puedo acostar contigo Maite llega y se me queda viendo Y de repente me diga Oh Dice el Señor Aleluya Hermano Yo me levanto Y pego un brinco De la cama ¿Seguro que sí? Si yo la veo Que mi niña se queda ahí Y yo sé que me puede decir Me puedo acostar contigo Me puedo acostar en tu cama Me puedes chinear Que es lo que ella siempre Me va a decir Y es lo que yo estoy esperando Pero de repente Mi mente vuela Y la veo que hasta Me va a levantar la mano Y me viene con mi hermano Y me va a decir Siervo inútil hermano Yo brinco en la cama Y le digo a Yuli Llevemos a esta muchachita Andar al psiquiatra Porque esta niña no está bien Porque yo sé Tengo idea de lo que es De lo que ella me quiere decir Y me sale con otra cosa Imagínese Dios Cuando nos ve Que Él sabe lo que queremos decir Y nosotros nos la queremos Picar de santos Oh Padre Celestial Como dice tu palabra En Abacú Hermano Y nunca hemos leído Abacú Como dice tu santa escritura Señor En Sofonías Y si yo le doy una Biblia Buscamos Sofonías De tarde hasta el culto De mañana de cuatro Y todavía no lo he encontrado Como dice tu palabra Y tu santa escritura En Ajeo Señor Ajeo es un libro De la Biblia Si lo es Yo digo que Dios dice Que necesidad tiene Que me estés hablando así Si yo conozco todo de ti Que necesidad hay Que me quiera salir así Dios no va a decir Lo voy a llevar a un psicólogo No, va a poner el psicólogo Que es diferente Porque a veces Queremos impresionar De las formas erróneas Queremos dar a demostrar Lo que no somos ¿A cuánto le gusta ser genuinos aquí? ¿Usted sabe qué significa La palabra genuino? Lo voy a decir En el buen salvador ¿A cuánto le gusta ser Lo que no son? Diga conmigo A mí no A mí me gusta reflejar Lo que yo soy Dicen que soy pleitito El hijo del pastor es pleitito Sí, pero ese soy Así me conoció toda la vida Que el sipotillo Ese chére del pastor Allá andaba Ese mismo soy yo Un poquito más moldeado Todavía Pero me falta Ese mismo soy yo A Dios no lo podemos Llegar a impresionar Hermanos Aleluya Gloria a tu nombre Padre Y cuando no está en oración Está haciendo relajo Cuando aquel ve que se equivoca Ay hermano Si somos lindos Vea Dice el Señor Que fuego te espera Incrédulo Pariseo Pero eso nos olvida Que cuando el se equivoco Lo trataron Con brazos de amor Le dieron lechita Lo recogieron Y le enseñaron A seguir caminando Diga conmigo Debo de esforzarme Por aprender A conocer El corazón de Dios Pero tengo que orar Para tener intimidad Con Él Si yo no me tomo Un tiempo De intimidad Con Él Hermano No me venga A decir Que el gozo Del Señor Es mi fortaleza Y cuánto Dicen un grito De júbilo Alguien me puede tirar Un grito de júbilo Yo le pregunto Ese mismo grito Que me acaba de tirar Se levanta usted Sin que nadie Le diga nada A la una de la mañana Un grito de júbilo Para ti Señor Mentira Usted está Estamos mal formados El grito de júbilo Que tiramos aquí En el culto Levántese A la una de la mañana Solo que suavecito Porque los vecinos A veces son molestos Sería un gritito De jubilito ¿Verdad? Señor A la una de la mañana Un gritito de jubilito Suavecito Pero ahí es donde Va a comenzar a trabajar A crecer Y va a comenzar A conocer el corazón De Dios ¿Qué quiere de mí? ¿Qué necesito hacer Para estar en el centro De tu voluntad? Número tres Y aquí quiero que preste atención Hemos venido hablando De la palabra Hemos venido hablando De la oración Ahora el número tres Es pasar tiempo Con su familia ¿Y qué va a decir Hermano? ¿Y qué tiene que ver La Biblia con la familia? Se va solo peleando paso Usted sabe que el que Está cerca de usted Es su hermano Es su hermano Véalo Identifíquelo Sea su esposo Su esposa Su hijo Díganle antes que eso Son mi hermano en Cristo Nos agarramos de la creña Pero en la casa Aquí no Allá nos vemos mal Pero aquí no nos veamos mal Porque si no Ese hijo del pastor Nos va a seguir tirando Yo no vengo a tirarle a nadie Pasar tiempo Con su familia Su padre Es mi padre No es por una costumbre Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Usted le sabe el nombre A la persona que saluda Casi siempre No le dice hermano Porque no le sepa su nombre Esa es una costumbre Hermano Dios te bendiga Yo casi siempre saludo a Miguel Yo nunca le digo Miguel ¿Cómo estás brother? Es una costumbre Pero no porque no sepa su nombre Pase tiempo con su familia Y cuál es el tiempo Que usted y yo pasamos en familia En sentido espiritual Cuando estamos aquí En la casa del Señor Hay una de las cosas Y voy cerrando hermanos Hay mucha gente Que tiene deseos Necesidad de apoyarse en usted Porque está fallando en algo Y necesita un apoyo Un hombro Donde pueda recostarse Y decir hermano Estoy fallando en esta área Y quiero confesarlo Pero ¿sabe por qué No hay esas confesiones? Porque si lo hacen ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Rata inmunda Culebra Cucaracha Ay pisoteémoslo Y lo mandamos a la calle La gente necesita Que cuando abre su boca Y diga necesito ayuda Usted le diga Aquí estoy Y no le diga Yo sabía que andabas en pecado Si es que eso era viejo Se te veía de lejos Hay gente que necesita Hablar con alguien Y decir Mira necesito que me ayudes Estoy pasando esta situación Me está pasando esta necesidad Puedes ayudarme Pero cuando abrimos nuestra boca Hermano Yo creo que la iglesia Perdónenme lo que voy a decir La iglesia es el único ejército Donde no se curan los heridos Sino que los terminamos de matar Y lo digo con total libertad Y lo repito La iglesia es el único ejército Así llamado Usted sabe que un ejército Cuando hay un soldado caído Un soldado herido ¿Qué necesitan? Lo llevan Lo curan Lo ponen en tratamiento Y lo están cuidando Pero en la iglesia Desgraciadamente Cuando hay un soldado herido Lo terminamos de matar Si está vivo Le damos el último toque de gracia Más que ayudarle Lo hundimos Lo pisoteamos Lo difamamos Cuando la vida nos ha enseñado Y el ejemplo que él nos ha dado Es un ejemplo de restauración Él no vino a señalarte Él no vino a apuntarte Él vino a darte vida Él vino a darte amor Y dijimos al principio Una de las esencias naturales del Señor Es que él es amor ¿Qué ha sembrado en tu corazón él? ¿Amor? O una actitud de juez Cuando ves a alguien que se equivoca Apúntale a lo Díganle que está cerca de usted No están hablando de nosotros Están hablando de los que van a ir el 32 de abril No se aísle Una de las cosas que está contaminando la iglesia Es que nos aislamos Y no nos gusta llevarnos bien Con nuestros hermanos de la iglesia No, es que este es mi grupo Es que yo solo con ella me siento Es que yo solo con él me siento Y a veces hasta cometemos el error De poner la cartera Esta sí está apartada Y por ahí alguien En un momento de los eventos llenos de la iglesia Está ocupada Sí, está ocupada Y no hay nadie sentado ahí Hay cosas que nos lastiman Porque se nos olvida que usted y yo Somos hermanos en Cristo Lavados con la misma sangre Hijo de un mismo padre Y que si usted y yo aquí No nos podemos ver hermano O vamos a pelear Porque entra usted allá O entro yo Pero difícilmente vamos a entrar los dos Algo que está lastimando las iglesias En este tiempo Los grupos Solo nosotros Yo no quiero decir que el campamento pasó Pero en actividades así Se juntan los grupitos de amigas Hay muchachas que no quieren saber De una actividad de la iglesia Porque nadie se acercó Para extenderle su mano Y decirle Bienvenida, gusto verte Nunca has estado aquí Pero bienvenida Agrégate a nuestro grupo Uy ya la viste Pobrecita Solita Ya va a llorar Ya va a llorar Y nosotros los hombres No nos quedamos atrás Mirá, mirá De bicho Y vas a ver En la noche va a pedir irse No va a aguantar En la noche se va Porque estamos lastimados Estamos enfermos No estamos sanados No nos damos cuenta Que el hermano Que usted tiene A la par Es su prójimo Y la preocupación de él Debe ser su preocupación El dolor de su hermano Debe ser su dolor Pero nos gusta salir una foto Cuando todo está bien Es michero Es michero Tomémosle una foto Es michero Pero cuando están pasando Los momentos de crisis Donde realmente se necesita No solamente la oración Sino la acción De un hermano Hermano Aunque sea poco Pero aquí está Porque la oración Es importante La Biblia dice Que la oración De fe del justo Puede mucho Pero también Hay que accionar ¿A cuánto le gusta Ayudar a su hermano? Vea que está cerca Y usted Dígale ¿Más de alguna vez Te he echado la mano? Dígaselo Y si no se lo dice Porque no ha hecho nada Por él Pero es su hermano En Cristo Pase tiempo En la iglesia Congrégase con regularidad Hay culto No sé Fíjate De todas maneras Si hay en el canal Lo veo Difícilmente va a ver El arrematamiento Del canal De la iglesia Por el canal Porque no hay derechos Si usted dice No yo lo veo Pero el canal Usted está haciendo Lo que viera a ser Al cielo Cuando estamos Adonando a Dios Cuando estamos cantando Cuando Chemita Está sonando esa guitarra Y esas cuerdas Suenan con todo Estamos ensayando Para la fiesta Que hay en el cielo Cuando usted se prepara Y dice Ay ya va a ser Oda del culto Y me voy a bañar Hermano Yo no me baño Para ir a trabajar Para ir a estudiar Pero si para ir al culto Ahí si me baño Porque voy a ver Al maestro Al caballero de la cruz Y quiero que me vea bien Usted está practicando Lo que vamos a hacer En el cielo Va a ir al culto No, no, no Fíjate que Lo van a dar por canal Creo Ah pues ahí lo voy a ver Y de pronto se dio cuenta ¿Va a ir al culto? No, ¿y por qué? Allá anda el hijo del pastor Seguramente le va a dar el púlpito Y siempre me tira A mi hermano Si yo ni bolita mágica Que tengo para conocer su vida Ni que yo quisiera Conocer su vida Suficiente con los problemas Que tengo con la mía Como para tener que cargar Con los suyos Congréguese con regularidad Venga a la casa del Señor A tiempo Sea disciplinado ¿Cómo vamos a estar dentro De la voluntad de Dios Si venimos al culto A la hora que creemos? Es que no voy Porque no hay parqueo Y termino con esto Mira voy Voy a ir A la iglesia Y el que está parqueando Los carros Siempre me da el puesto Malo Y si hoy se me cruza Me lo llevo Si hoy le pego Con la esquina del bumper Si no es aparta Y me voy a hacer La que no vi El que no vi Si venimos Con esa actitud Desde afuera ¿A qué vamos a venir Aquí adentro? ¿A qué vamos a venir? ¿Con qué actitud Vamos a entrar A la casa del Señor? Yo solo te pongo Un ejemplo A mí no me han dicho Que hay que golpear A uno de los servidores De la calle Pero si ha pasado A ser que sigue Le perdónenme Perdónenme A veces Las cosas No salen tan bien Porque si usted Y yo a veces Actuamos de esa manera Afuera hermano No tenemos entrada En el reino De los cielos ¿A cuánto nos gusta Pelear? Yo levanto la mano Todavía somos humanos Iglesia No me vea como santo ¿Hay santos aquí? Ah no hermano Yo soporto todo Ah no hermano Yo aguanto todo Usted sigue siendo Humano Usted sigue teniendo Debilidades Así como tiene Fortalezas en Dios También sigue siendo Débil Pero así como Usted y yo Podemos sacar Pro y contras Hay una cosa Que nunca cambia Y es que Cristo Nos acompaña Donde quiera Que tú y yo vamos Si vamos al súper Ahí va Él con nosotros Si vamos a parquear El vehículo Ahí está Él con nosotros Y por supuesto Donde están dos o tres Congregados en su nombre Ahí está Él En medio de ellos Él está aquí Él está aquí Él está aquí Iglesia Él está aquí Iglesia ¿Cómo estar? ¿Cómo saber si estoy En el centro De la voluntad de Dios? Lea la palabra Sumerja en esa aventura De las Biblias Agarra esas historias Y comienza Y si no pregunta Si no sabe Pregúntele a su líder Pregúntele al pastor Y digale ¿Puede tomarme un tiempo Para poder enseñarme? Algo que yo no entiendo Algo que todavía No me queda muy claro Sumerja en la aventura De leer las Sagradas Escrituras Tome tiempo Tome tiempo Para orar con Dios Tome tiempo Para tener intimidad Con Dios Porque trae buenos resultados Yo siempre he dicho eso ¿Qué pasase? Si las parejas Se casaron Y ahí terminó todo Y no se vuelven a ver En toda la vida No, toman tiempo ¿Verdad? Y cuando vamos a ser papás Y cuando vamos a tener cipotes Necesitan tiempo Y perdón el ejemplo Pero en la vida del Señor Si usted y yo No le dedicamos tiempo a Él Y no nos tomamos ese tiempo Para estar con Él No vamos a crecer Cualquier cosa Nos va a hacer caernos Cualquier problemita Una picada De una hormiga Nos va a decir Ay, te moriste Pero cuando hay gente Como la gente Del primer templo Que hay gente que ora Gente que lee la palabra Y gente que ama a su prójimo Él nos da la victoria Póngase de pie En esta tarde, iglesia Póngase de pie En esta tarde Diga Señor Ayúdame a leer tu palabra Aunque me cueste Ayúdame a tomar un tiempo Para orar Aunque me cueste Señor Ayúdame Señor A darle tiempo A mi familia No permitas Que termine el culto Y salga corriendo Señor Sino tomarme un tiempo Para saludar a mi hermano Preguntarle por sus necesidades Pedirle un tiempo Para que oremos juntos Señor Porque el Padre de Él Es mi Padre también Quiero estar Señor Bajo la voluntad tuya Quiero estar en el centro De tu voluntad Señor Pero eso quiere un precio Tú pagaste un precio De sangre Señor En aquel día En la cruz del Calvario Tú hiciste Señor Y llevaste lo que a mí Me tocaba Llevaste mi dolor Sufriste lo que yo tenía Que sufrir Soportaste lo que yo tenía Que soportar Ahora me toca a mí Hacer lo mío Quiero estar dentro De la voluntad tuya Señor Ayúdame a esforzarme Mientras la iglesia ahora Nos despedimos De la teleaudiencia Del canal Y nos quedamos Con la gente Si por ahí hay alguien Estuvo pendiente De la predicación Y quiere entregar Su corazón al Señor Llame 2662-0139 Donde con gusto Le van a atender Dios le bendiga A la teleaudiencia Se nos quedamos Con la gente Que está en casa Amigo Este mensaje Es para la edificación De tu vida Y te brinda La oportunidad De recibir a Cristo Como tu Salvador personal Si deseas hacerlo Haz esta oración Señor y Salvador Yo sé que he pecado Contra ti Y que no vivo Dentro de tu plan Por esto Te pido perdón Creo que tú Moriste por mí Y al hacerlo Pagaste la deuda Por mi pecado Te pido que entres A mi vida Y seas mi ser Salvador personal Amén Si hiciste esta oración Te felicitamos En el nombre del Señor Y te invitamos A que nos acompañes A nuestros servicios De alabanza Y adoración Visítanos en Primera calle Oriente Número 27 Usulután O comunícate con nosotros Al teléfono 2662-0139 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!